muy buenas curcuminos hoy os vengo a hablar sobre los diferentes tipos de proteínas que existen qué evidencia hay para que se utiliza cada una ya que es un tema que siempre me preguntáis hizo un vídeo hace tiempo y reventasteis a visitas con lo cual tengo autorizados un poco y ahora es la última evidencia científica sobre los diferentes tipos de proteína y su respaldo científico que tienen empezando por las frutinas de suero y las proteínas lácteas que vemos que en estudios tienen mejor valor biológico que las que son veganas como puede ser arroz de guisante de soja de gluten diferentes tipos incluso de huevo o de carne o pescado entonces podemos ver que la proteína de suero la proteína láctea es la que mejor aminograma tiene y valor biológico tiene que como se analizaría un punto de valor biológico como el pdc as son rankings de calidad de proteínas y la proteína de suero una proteína láctea es la que mejor evidencia tiene y mayor valor biológico y pdc as tiene sobre todo por su cantidad de la oficina después encontraríamos la proteína de huevo y en forma tercera o en el podio en el tercer puesto encontraremos el tema de ganas sobre todo y sante verde y santa amarillo perdón el pisa de c9 que es la mejor pariente de proteína vegana cáñamo soja etc etc pero que podremos las lácteas y luego las de huevo la evidencia científica es bastante clarificador sobre todo en la proteína de suero que es la primera en la que comenzaremos comenzaremos hablando la de suero huey es la misma denominación huey es el nombre en inglés vale es una proteína cuando se extrae de lácteo el lácteo sale la parte 80 por ciento caseína y 20 por ciento sólo lácteo pues el 20 por ciento es la que luego se se hace un procesado muy normalizado no os creáis que nada que es nada súper químico porque simplemente se obtiene de la leche se filtra se forma ese queso se masa caseína el suelo sabe por otro lado se enfría a 4 grados para mantener sus calidades luego se pasteuriza 72 73 grados que es un proceso bastante sencillo para cualquier otro lácteo luego se separa del suelo lácteo del queso lo que haría el queso y seguidamente se procesa la proteína de suero a través de una deshidratación y quitamos el agua que dan polvo y a partir de ahí le añadimos el aroma dañemos el buco grande y directamente se puede hacer un micro filtrado cruzado son ccm que es un procesado que se hace para asegurar la máxima calidad proteica vale y aislando la de la toda buena grasa y luego simplemente sale el suero y el suelo es lo que se empaqueta y lo que se añade el aroma y el edulcorante en el caso que le lleven y se toma directamente es un derivado de lácteo muy sencillo como podría ser en un procesamiento con queso vale un poco más complicado pero es muy similar en la composición de una buena proteína suelo tiene que ser entre 60 y 80 por ciento cada 100 gramos no podéis ni a más ni a menos todavía no sería ni solo proteínas no será una proteína suelo será una mezcla de proteínas o sería una proteína con maltodestrina etcétera de 60 y 80 por ciento ya porque es como viene vale son altas en lactoferrina con lo cual para personas que tienen anemia tienen un interesante aporte ahí de la toferrina es muy bioabsorbible después ha demostrado mejorar la secreción de insulina y disminuir las glucemias sanguíneas con lo cual aunque haya una hiper glucemia al tomar sobre todo por la leucina luego se regula la glucemia y se ha visto un beneficio sobre todo para diabéticos también mejora la salud digestiva ya que tiene esa alta glutamina la proteína suelo y la otra vez sabemos que tiene un efecto mejora del sistema monológico tiene una rápida asimilación no es la más rápida todas pero tiene una rápida asimilación que conoce la entre 30 a 40 minutos aproximadamente y se ha demostrado bien científica para aumentar la masa muscular y para ayudar a la pérdida de peso ya que tiene un efecto saciante como cualquier lácteo por sobre todo como su aporte de calcio también tiene un efecto antioxidante ya que ha demostrado aumentar el lutatión o sea que es un antioxidante que es el que es muy interesante y disminuir el manganeso que se aumenta las flutaciones tenemos el manganeso en sangre es una gran ayuda para la enfermedad como puede ser parkinson también ha demostrado mejorar el colesterol ldl y disminuir el terefeo sexual sobre todo tiene bien como se dice la sensibilidad a la insulina para mejorarla tiene un efecto recuperador saciante y mejora del apetito ya que ayuda a disminuir la revina es una hormona que está involucrada en el apetito y ha demostrado mejorar la recuperación muscular además de mejorar recuperar también la serotonina y el sistema monológico o sea que perfecto tres factores importantísimo para una buena materia prima tendríamos que analizar que sea de tres casas principales mente principalmente volak vale de carbelak o de los laboratorios de glambia vale que es son los tres laboratorios que más evidencia científica tienen al cabo del tiempo y los pepes es lo que corrobora si puede ser una materia prima orgánica o nativa pues para mí es mejor aunque ya es como os digo en los laboratorios de alemania y laboratorios de irlanda son los que mejor calidad tienen de materia de proteína y la interferencia positiva si llevan zinc se ha demostrado que mejora el IGF-1 y si va un poco enriquecedor en aminoácidos sobre todo en leucina pues tiene un beneficio mejor vale cuidado personas con acné vale porque potenciar el IGF-1 con lácteos no es interesante para personas con acné o personas que tengan gotas sobre todo porque las proteínas tienen purinas y podrían peorar la patología después encontramos las proteínas aisladas o isoladas vale estas proteínas tienes que buscar sobre todo dos sellos que es el isolac de los laboratorios de carberry y el probón cfm de los laboratorios de glambia estas proteínas ya oscilar entre un 85 y un 92 por ciento de proteína cada 100 gramos suelen ser mucho más altos en bca y por qué porque tienen menos grasas y tienen menos hidratos por el microfiltrado cruzado a baja temperatura que se ha hecho se han degradado hidratos de carbono y sanidad se han aislado grasas y se ha quedado más porcentaje de proteína obviamente si tiene más proteína y tiene menos grasa la grasa ya sabemos que esto es algo que se estudia desde el primero de nutrición que ralentiza la absorción de la proteína con lo cual si tiene menos grasa y tiene menos fibra que es lo que suele tener aunque tiene muy pocas cantidades si quitamos grasa pues la absorción es mucho más rápida además tenemos más proteína cada 100 gramos con lo cual es mucho más fácil de asimilarla más rápida del suero como os he dicho y al tener menos lactosa que es ese hidrato de carbono que puede entorpecer un poco la digestión también se ha demostrado que tiene mayor tolerancia y digestiva que la de suelo porque tiene menos lactasa lactosa sobre todo es importante también que tengas ello ccm va a ser una buena calidad en el caso que sea de glambio se aprobó y después os hablaré de las proteínas hidrolizadas que son las terceras proteínas que quiero hablar luego hablaré de las casinas que es la cuarta las hidrolizadas tienen un tanto por ciento de proteína también muy elevado igual que el aislado incluso a veces superior aislado superior a ese 85 89 por ciento hay dos tipos de hidrolizados los cárnicos y los de lácteos los cárnicos tienen muy poca evidencia a día de hoy y son muy caras con lo cual nunca os lo voy a recomendar porque en evidencia científica siempre comparamos hidrolizados de lácteos y hidrolizados animales de carne siempre es mucho más rápido la absorción de la proteína sobre tiene mucho más beneficios y mucho valor mucho mejor valor biológico es lo que os comentaba para saber la calidad de la proteína y un alto aporte de proteína hemos dicho siempre oscila una proteína de organizado una calidad de un 75 por ciento de proteína cada 100 gramos más rápida absorción que el aislado y que el de suero porque porque el hidrolizado lo que hacemos es predigerir esa proteína con lo cual al hidrolizar esa proteína tiene mayor absorción ya que se absorbe en sangre mucho más rápido vale en el aislado podemos usar entre 15 20 minutos de absorción máxima proteína en hidrolizado podemos ir entre 10 y 15 incluso algunos pues 18 minutos de absorción total de la proteína vale ha demostrado mejorar la sistema monológico sobre todo en hay muchos estudios en bebés por eso se utiliza proteína hidrolizada en bebés ya que aumenta la salsa de censinas que es un factor protector y sistema monológico muy interesante y los dos sellos de calidad que os diferenciaría y que os diría son el optipep y el hidrobón el optipep es de laboratorios carberry y el hidrobón es de laboratorios glambia vale los dos irlandeses y por último os comento la proteína caseína que es la proteína absorción más lenta la proteína tiene puede tener unos beneficios muy interesantes y es principalmente como os comentaba antes el origen de la leche es 80 por ciento gasolina y 20 por ciento suero pues aquí vamos a hablar del 80 por ciento ese de la leche que es la caseína es muy alta en glutamina y muy alta en calcio por eso se ha demostrado muchos estudios con evidencia científica que ayuda a la pérdida de grasa pues sabemos que el calcio tiene un beneficio para pérdida de grasa además tiene los anuncios de liberación más sostenida que todas las otras proteínas hidrolizadas incluso queda de suero por eso se utiliza a veces en comidas que van a tener un largo periodo entre comida y comida pues tomar la caseína tiene un efecto muy saciante tiene un efecto muy sostenido de liberación de proteínas con lo cual puede ser un beneficio muy interesante también es verdad que ser una proteína de liberación sostenida tiene una digestibilidad bastante baja con eso que significa que es bastante pesada su digestibilidad con lo cual personas que tengan digestiones pesadas no es la proteína que más se recomendaría vale tiene gran aporte de lactosa o sea que tenerlo en cuenta a la hora de digerirla pues sabemos que es más pesada y ha demostrado mejorar sobre todo en efectos en mejorantes de la ansiedad y mejorando la presión sanguínea vale o sea que interesante hay dos proteínas de dos proteínas de caseína principalmente es la caseína cálcica la caseína micelar la caseína cálcica tiene una duración en sangre de cuatro horas aproximadamente en liberación de sostenido de aminoácidos y la liberación y la proteína de micelar la proteína caseína micelar casi nato micelar tiene una relación aproximada de las siete horas en riego sanguíneo vale o sea que dependiendo por qué vamos a utilizar depende de la ingesta que vamos a hacer si nos vamos a dormir pues es mejor toda una proteína micelar si es a lo mejor un aporte de proteína entre una comida de comida pues a lo mejor la práctica es suficiente que es algo más económica la cálcica que la micelar pero cada una tiene su beneficio no es que sea una mejor ni otra peor tiene efecto sobre todo anticatabolizante por eso decía el tema de tomarlo por la noche se ha demostrado que tomando caseína tiene efecto anticatabolizante muy interesante para evitar la degradación de masa muscular y ayudar a la recuperación muscular en momentos que hay entrenos muy importantes y muy de alta carga y las patentes de mejor calidad son principalmente dos micelar xl de micelar xl micelar es eso que provoca que la propiedad aminoácido cueste más de digerirlo vale pero ese tiene su efecto aunque es lento la absorción tiene su beneficio y después existe la patente solmico mpc no mpc 80 que es de glambia de los laboratorios glambia pero se comentaba antes irlandeses vale pues nada curcuminos ahí os he tocado la proteína de suelo diferencia entre las proteínas lácteas y las proteínas de vegetales o de huevo que si queréis eso dejármelo en comentarios y puedo hacer un vídeo más adelante de proteínas vegetales y proteínas de huevo o de las dos vale después os hablado de las proteínas aisladas hidrolizadas y casellas vale decirme en comentarios cuáles soléis consumir cuál se sienta mejor que marca os sienta mejor que marca os gusta más que sabor gusta más que me gusta tener vuestro feedback para poder analizar las proteínas en un futuro cercano y nada más curcuminos seguir a tope y cualquier duda que tengáis me dejáis en comentarios que estaré encantado de conquistarlo como siempre un abrazo curcuminos